Han pasado tantos años amorcito mío, desde aquella vez que te conocí No sé que tengo, no sé que me pasa, cada momento te tengo presente aquí en mi mente Una vez más, desde el sur del Perú, para tu corazón Tu amigo de siempre, Williams Enrique, el Osito Pardo No puedo, no puedo vivir sin ti No puedo, no puedo estar sin ti Me hace falta tu cariño, tu presencia, amor mío Desde el día que te fuiste, mi corazón sufre por ti Me hace falta tu cariño, tu presencia, amor mío Desde el día que te fuiste, mi corazón sufre por ti Tu ausencia, tu lejanía, me hace llorar Tu ausencia, tu lejanía, me hace sufrir Aún te amo, vida mía, yo te busco, no te amará Culpable son estos mis ojos, que se fijarán en tu amor Aún te amo, vida mía, yo te busco, no te amará Culpable son estos mis ojos, que se fijarán en tu amor Tal vez un día te decepcione, tal vez un día te engañe No te pido perdón, sino tu comprensión No llores por favor No sufras, bonito pardo, te queremos No puedo, no puedo vivir sin ti No puedo, no puedo estar sin ti Me hace falta tu cariño, tu presencia, amor mío Desde el día que te fuiste, mi corazón sufre por ti Me hace falta tu cariño, tu presencia, amor mío Desde el día que te fuiste, mi corazón sufre por ti Con ausencia, tu lejanía, me hace llorar Con ausencia, tu lejanía, me hace sufrir Aún te amo, vida mía, yo te busco, no te amará Culpable son estos mis ojos, que se fijarán en tu amor Aún te amo, vida mía, yo te busco, no te amará Culpable son estos mis ojos, que se fijarán en tu amor Culpable serán mis ojos, que se fijaron en tu amor Por eso estoy llorando, por el fuego que me da Culpable serán mis ojos, que se fijaron en tu amor Por eso estoy llorando, por el fuego que me da Culpable son estos mis ojos, que se fijaron en tu amor Culpable son estos mis ojos, que se fijaron en tu amor